Venían a cosas muy básicas como era la sal y la fermentación y tal. Ya tengo una resumida porque a lo largo del tiempo ha pasado y nuestros pastores llevaban pancalaos a la uva y 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 pancalaos. ¿Qué apuntaciones de recetas nos han llegado a dejar los antiguos pescadores que iban a tomar la caranova y coraera? Me imagino que habrán dado también su pequeño aporte, por decirlo así, que quizás vosotros también podéis aprovechar. ¿Recetas? Bueno, para decirlo así. Vivo la vida preocupado porque soy una persona que me gusta dar todo lo que tengo, por decirlo a una manera. Llevo mucho tiempo preocupado porque pienso que muchas recetas se han perdido a lo largo de nuestra historia porque la gente ha sido tan dozuda y cabezona que pensaba que le iban a quitar algo. Hoy en día nos tenemos que preocupar por todo lo que hacemos, seamos capaces de lo que le queda a la gente que me detiene nosotros. Es como aquel que decía, tenemos que dejar un buen planeta para nuestros hijos. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a crear un buen planeta. Pues vosotros debemos guardar todas esas herramientas para ellos, ¿no? Antiguamente, pues, cabezas de bacalau se comerían muchísimas, las paticas con bacalau se comían muchísimas. Se comían muchos platos de bacalao, bacalao con urranero. Hay muchos platos hoy en día que se refirió y en día de la pista y que muchos platos que la gente no sabe ni hacerlos. Y que le puede sonar hasta en chino. Cuando las de... Hoy nos hemos centrado en lo que sería bacalao al pinpín, bacalao al barrero, bacalao al tomate y cuatro más. Y a partir de ahí, para encontrar que la gente allá... Pero esto va por épocas. Y en un restaurante se pone de... De buñe esto, todo el mundo hace lo mismo. No hay que decir que todo el mundo quiere lo mismo. Es como el efecto pelota, cuando tú estás trabajando y sacas una chuleta al principio de ese vídeo y todo el mundo a tres pies chuletales, ¿no? Porque la bien pasada por lo que sea de la vida. Aquí, hace aquí el inforno y una mucha gente. Entonces, unas patatas con cabezas de bacalao estaban buenísimas. No me saqué la quina que suelta, pero no se nos ha olvidado ya que sabe eso. Y si hoy en día explotamos a nuestros hijos, vamos. Un pequeño comentario arriba de lo que decía Félix y lo que preguntabas tú. No sé si somos conscientes. Bueno, supongo que lo que voy a entender es que en esta época la mayoría de la gente no sabía ni escribir ni leer. Con lo cual, me gustaría remarcar simplemente que la tradición seguramente sería de padre a hijo, de madre a hija. O sea, sería una tradición real. Es decir, una tradición en la que tú simplemente te pones detrás del que sabe y mirarías cómo lo están haciendo. Y, porque quiero decir, si dejamos una metida seguida... Yo te daría el culo, pues. Yo te daría el culo. Y, por lo tanto, yo te daría el culo. Y, por lo tanto, yo, cuando vi, lo tuve comentado, el plástico de cocina, yo me acuerdo que cuando yo empecé en las que yo sé en eso es prácticamente. Ingredientes y, bueno, ya no sé cómo sería. Esto que te analices. Una lista que hay en el cliente, pero si, pero ¿cuánto te lo he hecho la de cara? ¿Cómo, por dónde empiezo? ¿Cómo pongo yo qué es esto de cara? Bueno, bien. La gente que tenía los suyos no quería contarlo. Creo que, por suerte, hoy en día hemos mejorado muchísimo y podemos aprenderlo. Lo bueno, por ejemplo, lo bueno, en mi caso, lo bueno de ser cocinero es que aprendes de todo el mundo. Y te pasas la vida aprendiendo. O sea, tú eres cuestión de que te enseñes. Y tienes que ir aprendiendo si quieres enseñar también. Y que, además, pienso que es lo mejor. Porque si tú te vas nutriendo, tu vida personal, el cliente del trabajo, cada día va creciendo y te hace tener una ilusión, ¿no? Mejor y te hace estar preocupado e intentar aprender más. Por la ilusión que te genera el trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí me encanta trabajar en el trabajo. Por lo cual estoy dispuesto a aprender siempre, ¿no? Y muchas veces me ha pasado la mesa. Me he dado a Peñal, Peñal. Hablé con él el otro día y dije, es un tío, es un tío, es un tío, es un tío, es un tío. Pero, porque tiene muchas ganas de aprender y está dispuesto a enseñar siempre. Y se le ve feliz con lo que hace. Entonces, tú puedes transmitir el dialogo con él. Porque él está metido en su papel. Y al mismo tiempo te hace que tú te pongas en las bandas, ¿no? Entonces, hacer cosas con gente que tiene grandes ideas y quiere, es como si te daría más fuerza y vitalidad. Si te tengo una pregunta, se ha hablado de la sidra, ¿qué hay de mito y qué hay de verdad en el tema de que la sidra evitaba el escorbuto? Pues... Es que se habla muchísimo de qué hay de mito y qué hay de verdad en eso. Pero yo, yo le puedo dejar que lo desmienta él. Yo pienso que la sidra son la bebida. Luego que ellos inventarían cualquier otra cosa, todos fallecemos. Es como cuando van a llegar los tiempos diciendo, no, la gente se va con ese montaje del barco, se le daba la boquita de puñal, la pedía botella de puñal, ¿no? Para los tres que están en el mundo. Usted bebía la botella de puñal, no parece ser apiculante. ¿Sabes? Y luego, con esa predisposición, pues bueno, no te pasa absolutamente nada, ¿no? No hay mejor manera de intentar apacinar algo que metiéndolo en la cabeza. Lo igual tratando de responder la pregunta, se ha demostrado que no aporta, no aporta la amenaza que causa que no debas escorbuto. Esto es una cosa que se ha descubierto hace mucho, que han hecho investigaciones, y lo que sí que se pensaba que sucedía en estos viajes, es que no eran suficientemente largos para que tuviese un déficit importante en la cabeza. Lo que sí que es verdad es, dentro de poco lo vamos a ver, cuando se han robado el cano y también hay documentales en la voz, y bueno, lo comentaban ahí, pues el problema de la vitamina C sucede a partir de, bueno, pues cierto tiempo, unos ciertos meses. Por lo cual, bueno, pues igual cuando cruzas el cabo de hornos y a las otras tierras, la cosa es que en tres o dos meses no te daban, y había comidas, bueno, de hecho no se sabe exactamente cuánta proporción de vitamina C o cuánta vitamina C tienes que consumir para estar sano a un nivel del cuerpo. Pero lo que sí que es verdad es que se han hecho investigaciones y la sidra en uno sería un evento que te aporta. Con lo cual, lo que sí que es interesante es ver lo que les pasa a los del viaje del cano y Magallanes, que sí que sufrieron el pescorputo, porque bueno, estamos hablando de un viaje, pues que se tiraron años, y la empezaron a sufrir sobre todo cuando estaba cruzando el pacífico. Y se vivieron todo, ¿eh? Se vivieron, se comieron, se comieron, se comieron, se comieron, se comieron. Yo sí que estuve en una conferencia de un experto sobre alimentación del viaje del cano, y aquel decía que la sidra de aquella época no tiene nada que ver con la sidra actual. En cuanto a Pozo, a lo que era la... Entonces, que sí que... vamos, claro, a ver los estudios. Yo no soy expertos. En el Museo de la Valle de la Constitución, yo he oído decir que los pescorpos se empezaba a menos el estributo porque era así, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo te digo que hace siete años creía la misma idea, o sea, quiero decir, no es por cantar a decirlo, quiero decir que existen ahora mismo, me parece que existen dos tendencias respecto al mismo tema, con lo cual hay un poco de debate, por ejemplo, así, como que algunos... Bueno, quiero decir, no es que exista una visión correcta y una visión incorrecta, sino que me parece que hay diferentes creencias sobre ello. Otra cosa más, yo te cuento que la sire era para eso. Que la cargoban pasada. Sí. Otra cosa más que explicaban allí, que los pescorpos vascos, lo que perseguían era la caza de la ballena. Sí. Cuando se escaseaba allí, iban más lejos, más lejos, más lejos, hasta que llegaban a Terranova, y allí se encontraban todos en el aparato. Bueno, sí, esta visión es una visión clásica y tradicional, sobre todo del siglo XX. Sobre todo, ahora no se podría acertar a Zirikian Gaztaro, que es uno de los autores principales del siglo XX del País Vasco. Esta idea, este era un poco el tema que trataba de explicar un poco al principio de la charla. No se sabe todavía, a ciencia cierta, no se sabe en qué año los pescadores vascos llegaron a pescar el bacalao y la ballena. Sí que es verdad lo que decías tú, yo personalmente he tratado esta hipótesis y la he tratado de barajar, pero en mi opinión no se sostiene por simplemente el hecho de que una ballena iba bastante más lento que un anao, al menos lo que era la ballena, lo que llamaban la ballena mezcaína, que era la más fácil de pescar porque según se moría, frotaba, ¿vale? Por lo cual le llamaban la ballena buena. Bueno, pero la cuestión es, si lo pensamos en términos prácticos, las ballenas son animales migratorios y sí que es posible que observaran por qué rutas o por qué sitios pasaran. Pero en realidad, desde un punto de vista práctico, las ballenas son animales que son muy rutinarios y pasan por los mismos sitios durante siglos y siglos y siglos. Imaginaros, hay algunas imágenes, por ejemplo del siglo XV, en particular hay un atras, por decirlo así, que lo mandó a hacer un rey de Marruecos y lo hizo un catalán, que es un portolano, y en este atras aparece, por ejemplo, un barco, está en una esquina, en la parte noroeste de Europa, y está cazando ballenas. Con lo cual yo mismo, que he tratado de estudiar el tema más algo posible, yo mismo tengo la pregunta de ¿cuándo empezaron a cazar ballenas de verdad? Porque quiero decir, esto es un plano, te estoy hablando de 1413, y ya aparece un barco del siglo XV cazando ballenas. Con lo cual, en mi opinión, claro, tenemos que tener en cuenta que las ballenas pasaban por el País Vasco en el siglo XVI y en el siglo XV, y la temperatura era diferente de la otra época, y teníamos migraciones naturales, y en la edad media se cazaba ballenas en todos los puertos del País Vasco. Y luego los vascos les enseñaron a los daniegos y a los estudianos, les enseñaron a cazar la ballena. Pero luego también en Portugal, también tenía, por ejemplo, dos de judío. Bueno, luego ese judío les enseñaron a los daneses, a los holandeses y a los ingleses. Pero, quiero decir... Pero eso, eso es un arqueólogo, ¿vos puede decir? Si los escudos que hay en la parte occidental de Francia y todo el Cantabrio, hay que tener escudos de pueblos que tienen ballenas, esos escudos. Sí, sí que es verdad. Sí que hay documentos muy antiguos que hablan de barriles de ballena que se daban a la rueda. Sí, pero la cuestión es, claro, estamos hablando de, en el siglo XV o en la edad media, tendríamos una pesca que sería de costa. O sea, sería... Por eso los tamimentes y así, pues serían dos costas con pesca rápida. Pero luego, lo que estamos hablando ya en el siglo XV, XVI, ya son viajes trasatlánticos. Serían viajes en los que tenían que preparar un barco para pasar un montón de meses. Por lo cual, le miramos una diferente escala. Y esos viajes, quiero decir, ¿eh? Simplemente planteándolo a nivel práctico, había que prepararnos. Tú, de repente, no podías decidir, ¿a dónde vas a saber esa ballena? Y tratar de perseguirla, porque necesitabas tener víveres suficientes para poder perseguirla. Y estamos hablando de tres meses, dos meses, más o menos. Pero suponiendo que había ballenas en la costa vasca. Sí, sí, había. Era una idea, era natural. Era una cosa natural. Partiendo de qué necesidad tenían de irse al terreno. No, no, no. Les timbieron. Cuando me van a prender aquí, yo me lejos. Se va mucho más. Pero para el siglo XV ya se había decidido aquí. Bueno, no, no, no. La cuestión es... La última ballena, que es el esqueleto que está en el acuario. Sí, en 1901. Sí. En el siglo XV empezaron a hacer viajes más largos. Pero no por ballenas. Sí, sí, por ballenas. Iban a Asturias y a Galicia. Y los gallegos aprendieron de los vascos a pescar la ballena. Lo que pasa es que luego, claro, se empezaron a aventurar en aguas más tiernas. Y luego también los franceses, por ejemplo, los labortanos, empezaron a pescar bacalao. Bueno, el bacalón no va a poner. O sea, es cierto que el bacalón tenía que irse a laía por bacalao. Pero ballenas, si las tenían aquí... Pues no, 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 no. No, que no, 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 no. Pero no, 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 no. Pero en el siglo XVI hay una masacre de las ballenas a finales del siglo XVI. Y sí que es verdad que en particular la especie de la ballena, la que se llama la vizcaína, la ha arrasado. Es más, hubo tal problema que tuvieron que empezar a cazar la ballena del Ártico. Y esta tenía una migración diferente. Cazaron tantísimo a esta especie y luego no solo la cazaban, es que cazaban a las madres y a las crías. Y las ballenas solo producen una cría, no sé si es cada dos años o más. Con lo cual, por ejemplo, la fueron... Seguro que los vizcaínos, como han hecho con otras cosas. Pues sí, 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 así es. Los principales balleneros, los mejores acuanos del País Vasco eran los juzuanos. Los labortanos eran los más expertos en la pesca del bacala. En el momento, con un momento. Pero los juzuanos eran los más expertos de los mejores balleneros. Sí. Aunque hay que decir que en las tribulaciones siempre había gente de todo el cantar y de Francia. Y de Paralde, además, ¿quién hizo este horno para quemar la grasa en el marco posterior? De lo que hablamos, quiero decir, estamos hablando del siglo XV y XVI, que está todo preparado por mi compañero Félix. Es del siglo XVI. En esta época, en Europa, aunque parezca extraño... O sea, por ejemplo, en el siglo XIV hay documentos registrados de portugueses cazando ballenas en su costa. Pero viajes transatlánticos a por ballenas solo se hacían en el País Vasco. Tenían una industria que era pionera. O sea, era una cosa que no se había planteado. Y es más, todos los demás pueblos que sirven, los daneses, los nanteses y los ingleses, aprendieron todas las técnicas de cómo lo hacían los vascos en el siglo XVI. Y luego las mejoraron. Los franceses, los que decimos los franceses... Pero de Paralde. Sí, de Paralde. En realidad son del sur. Son gente de esta parte que inmigraron a esta parte. Hubo unos años en los que llegaron hasta 4.000 marineros a finales del siglo XVI. Porque había tal presión para ir a las armadas de Felipe II que los marinos dijeron. Nos vamos a Francia. Vamos a hacer lo que nos pagan bien. Porque muchas veces no pagaban. Y se fueron desde Francia y hacían la misma empresa. Gente desde Vitoria, desde Burgos y de Bilbao pagaban para armar estos barcos desde la parte de San Juan de Luz, de Bayona. Y salían a por ballenas. Y en esa época, en el siglo XVII, inventaron lo que eran los hornos de dentro del barco. Y esto ya fue una revolución porque no tenías que pararte. Básicamente, encierran y no tenían que montar todas las... Como pasan ahora los japoneses, ¿no? Bueno, los japoneses ya utilizan estas pedazos. Es el esto que entra la ballena y por el otro lado del barco ya sale... Sí, pero bueno, esa técnica ya se llama desde el siglo XX. Ya salen montadas. Sí, salen montadas ya dentro del otro lado. Bueno, los japoneses también. Y una cosa, se ha dicho que la ballena era el objetivo principal y el bacalao era secundario. ¿Cuándo se le dio la vuelta a eso? Bueno, hay épocas diferentes. Por ejemplo, a principios del siglo XVI iban a por bacalao. Se dieron cuenta que había ballenas y al principio los viajes eran como mixtos. Llevaban tanto armas para cazar, para pones, y sobre todo llevaban para pescar, bacalao. Pero hacia 1540 empiezan a especializarse y empiezan a hacer viajes específicos a bacalao y viajes específicos con barcos específicos para cazar bacalao y para cazar ballenas. Pero a finales del siglo XVI vuelve a haber una crisis, un cambio, cambia el clima y la migración de la ballena cambia. Y entonces tienen que pasar los inviernos para cazar el mismo número de ballenas. Y bueno, pues en esa época pues empiezan a cazar ballenas del ártico y básicamente también van por bacalao, empiezan a cazar focas y empiezan a comerciar con los amerindios. Empezaban a comerciar con pieles. Y bueno, un poco se diversifica un poco todos los productos con los que trataban de comerciar. Oye, y una pregunta. El bacalao lo traían porque aquí había, hasta hace relativamente poco, los secadores del mismo y tal. O sea, cuando salieron los bacaladeros, que ahora ya no sé si existen barcos bacaladeros que iban a por ello, esos barcos para traerlos aquí ya los tenían en sal porque yo creo que primero se secaba y luego se... Venía en salmuera. En salmuera. En salmuera. En salmuera. Los traía en salmuera y entonces los metían aquí y aquí los ponían a secar. Tú depende del trayecto que tecas, tres días, los metes en salmuera, agua con sal, a la vuelta tres días le expuras el agua y le pones sal, como se hacen las aminas, sal, como se hacen anchos. Lo de hacer la salmuera es para que no te salga un bacalo dulce, por decirlo de alguna manera. Imagínate, si teníamos esa salmuera y taparíamos más el bacalo, pondríamos bacalo de sal. Si este bacalo pegaría contra este, saldría un bacalo dulce y no saldría un bacalo de sal. Entonces, yo me imagino, todo el bacalo viene siempre en cubetas. Y si no, en sal, pero en cubetas. Igual que las cocochas, las tripas, todo viene en salmuera. En la semana que era, por ejemplo, hay un cantina traiendo bacalo a Hispania y todo viene en los contenedores, metido en cubetas azules, con salmuera. Sí, lo preparaban allí, lo preparaban allí y los traían, los barriles ya estaban preparados y los traían. Porque se llevaban muchísimos meses, imaginaros, salían en abril y hacia junio o un poco antes, mayo, por ahí, llegaban. Y se llevaban todo el verano hasta que empezaban a acercarse el sol. Por ejemplo, que comentaba yo antes, que decían que ellos cogían el agua del mar. Porque una vez que ese agua que tú llevas en el barco, como no estaba bien cerrada, esa agua la tenías corrompida, de alguna manera que tienes que ayudar y despejar el agua del mar si quieres hacer salmuera. Al menos que es, al menos que lluvan tan rápido, que harían antes de que el agua se desastre. También recogerían agua de lluvia, ¿no? En estos trayectos agua y llovería, ¿no? Sí, tenemos que ir grabando. ¿Qué hora tenemos? Ocho y diez. Ocho y diez. Muchísimas gracias. No sé si alguien va a probar eso. No sé si alguien va a probar eso. Para el tío, no va a probar. ¿Por dónde está calucado, eh? No sé cuál. Si nos acabamos, nos quedamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 … De circunstancias normales me tirailleurs de salsa. Porque... Pero vale, sé que pimpico. Sí, d'abondo. Pero habrá que ir al restaurante porque tenemos circunstancias normales. Muchas gracias, António. Muchas gracias, António.